No es un mensaje a los padres de los chicos que compran las motos, no a los chicos, porque obviamente como padres les queremos dar todo a nuestros hijos. Pero yo digo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Remis acá en Manda Norte y veía más de 20 o 30 motos pasando, y pasando el cordón de la avenida, y se reían, que tomen un poco de conciencia. Esto de anoche tiene que haber servido, tiene que servir para algo. Para la gente que va en moto con los niños, eso es moneda corriente que se ve. Te pasan y en el medio ven las piernitas de los chicos, que eran dos, tres chicos. No es... Yo te cuento todo lo que se ve, es de no creer. No tengo palabras para los padres. Me duele mucho lo del chico. De inconsciencia que tienen en esa edad. Y no nos damos cuenta que son pequeños, a los 17, 18, ellos son pequeños todavía. Y vamos a estar todos arruinados toda la vida por esto. Los padres, los chicos, yo como mujer y mamá. No sé, que tomen un poco de conciencia. Decir no, una, dos, tres veces, y decir no, resguardar la vida de los chicos, yo creo que es lo más correcto. Mi hija tiene 20 años en la facultad, y hace tres años que quiero una moto, y es no. 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 Ya. abien. Gracias.